Tengo una deuda con la gente del nordeste porque dijimos antes de la pausa que hablaríamos de lo que pasó en Arroyo Barril hoy, así que vamos a apagar. Miren ustedes las imágenes. Organizaciones de ahí, Arroyo Barril, en Samaná, y hasta de otros lugares se unieron en un movimiento para reclamar al presidente disponer la apertura de la terminal de cruceros a través de la bahía de Samaná, así como la salida de barcos chatarras que fueron llevados ahí desde el río Osama. Federico Rután nos tiene los detalles. ¡De crucero! ¡No queremos basurero! ¡En un puerto de crucero! ¡No queremos basurero! ¡En un puerto de crucero! ¡No queremos basurero! Decenas de organizaciones populares, deportivas, políticas, culturales, religiosas y autoridades municipales marcharon desde las instalaciones donde funcionaba el puerto Duarte en el distrito municipal de Arroyo Barril de esta provincia donde solicitaron al presidente Danilo Medina la reapertura de operaciones de ese puerto y la salida definitiva de los palcos chatarra traídos del Osama a dicho puerto. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos a hacer un llamado al presidente de la república, al director de autoridad portuaria dominicana, al ministro de medio ambiente, a que por favor Samaná no es el basurero de la república dominicana. ¡Que no vamos a entrar ni un paso atrás! ¡Cero yatarra! ¡Cero mando! ¡Y cero contaminación! Expresaron que ante la ignorancia, la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes y la clase estudiantil de esta localidad es el momento propicio para que el presidente intervenga y ponga en operaciones esta obra que desde 1978 comenzó a operar en su apertura. La generación de empleo fue creciendo, logrando reducir así el índice de desempleo en la provincia. Y con qué tristeza vimos los cruceros partir, porque las autoridades competentes, las autoridades de provincia nunca hicieron nada para que Samaná pudiera crucero. La manifestación de la mujer, le digo al director de portuaria, al ministro de medio ambiente, que si él no se aporta la pila para sacar esa catarra de ahí, nosotros así no lo vamos a poner, porque eso no lo queremos ahí. Asimismo, los manifestantes dejaron dicho que estas manifestaciones son solo un calentamiento hasta que las autoridades portuarias y el gobierno busquen una solución, de los contrarios tendrán la obligación de realizar protesta a nivel provincial. Desde la provincia de Samaná, para NCDN, Federico Rután.